Dice, un orfévere realiza dos tipos de joyas. Una unidad del tipo A se hace con un gramo de oro y 1,5 gramos de plata. Y se vende a 25 euros. La del tipo B se vende a 30 euros. Muy bien. Y lleva 1,5 gramos de oro y 1,5, digo, y un gramo de plata, ¿no? Muy bien. Ahora tienes que decidir a qué le llamas X y a qué le llamas Y. Está claro que X va a ser... ¿Qué? El número de joyas de tipo A es X. El número de joyas de tipo B es Y. Y ahora te vienen las restricciones. Solo se dispone de 750 gramos de cada metal. Entonces, como cada joya de X lleva un gramo de oro, 1 por X más... Cada joya de tipo B lleva 1,5 gramos de oro. 1,5 Y tiene que ser menor o igual que 750. Y para la otra lo mismo, pero al revés. 1,5 X más 1 Y menor o igual que 750. Obviamente, X va a ser mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. En los problemas reales siempre, porque no puedes hacer cosas negativas. Los problemas reales siempre. Pero en los otros te dan condiciones que a lo mejor no incluyen estas. Te digo como yo lo hago. Yo lo hago así. Yo despejo la Y. Despejo la Y en los dos. No. La función objetivo sería el beneficio. Es decir, que hay que maximizar 25 euros que gano por los que haga de uno, más 30 por los que haga de otro. Nada menos. Adiós. ¿Rigo? Y ahora dibujo esta y esta ¿Cómo? Pues hago una tablita de cada una y solo saco dos puntos Cuando x vale 0 Sustituyo el 0 aquí y me da 750 Partido 1,5 500 Y el otro número que le pongo es cuando sea 0 Si x vale 750 Esta es 750 y esta es 750 Me va a dar 0 Dos puntos chupi guay Para dibujarlo Y en el otro Cuando x vale 0 Y me da 750 Y el otro punto Lo tengo que despejar Si y vale 0 Yo lo despejo en un momentillo Tardo menos y me sale el dibujo de escándalo Pues me ha salido así Me ha salido así 750 A partir de 1,5 Adivina cuánto va a dar 500 Y ahora yo como me lío Porque estos tienen muchos números iguales Yo le pongo A uno en color y al otro en otro Me digo esta es la azul Y esta es la roja Que no es porque Están los colores de Spiderman Pero vamos Que vaya a dar colores más feos para juntar He puesto amarillo y rojo A ver que queda más chula Amarillo y rojo Gracias Y ahora Yo dibujo Como es x mayor que 0 y mayor que 0 Solo me hace falta El primer cuadrado Y hago las líneas aquí Y tengo que llegar hasta 750 100, 200, 300, 400, 500 600, 700, 800 100, 200, 300, 400, 500 600, 700, 800 Y voy a dibujar azul La azul va del 0, 750 Que es este Al 500, 0 Que es este Pasa una cosa así Y el otro va Ya la ha liado La es al revés Esta es la roja Uh Que recta más curva Y la azul es 0,500 750, 0 Ahí está Ahí está Y ahora tengo que ver Que parte me vale De ahí Pero Pero ¿Cómo es el Fíjense? Es la primera A ¿Qué? 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 Ahora voy a ver el azul La recta azul te parte el plano en dos partes De aquí para arriba y de aquí para abajo ¿Cómo sé qué parte me vale? Pues yo cojo un punto de una parte El 0,0 que es el más fácil Y lo sustituyo aquí Y me da 0 más 0 menor que 750 Pues sí Por la parte que me vale la que contiene el 0,0 Que es la de abajito Y la roja hago lo mismo Cojo el 0,0 0,0 menos que 750 Pues sí Por la parte que me vale la que contiene el 0,0 Que es la de abajo Entonces la parte que está a la vez de rojo y azul Es esta Que voy a rayar de verde Tengo todos los colores Todo esto Y este área tiene cuatro vértices Hay tres vértices que son muy fáciles de sacar Que le voy a llamar este A Que es el 0,0 Si no produzco nada Me parece que es regular Este le voy a llamar B Que es el 0,500 Este le voy a llamar C Que es el 500,0 Y este Que es el punto donde se cortan las dos Lo tengo que calcular ¿Cómo? Como tengo ya esto despejado aquí las dos Por igualación Me sale el punto de corte Paso 1,5 multiplicando Y me queda 750 menos X Igual a 750 Por 1,5 1125 Menos 1,5 Por 1,5 2,25 X Y de aquí Paso este para acá sumando Me queda 1,25 X Igual a 1125 Menos 750 350 375 Y de aquí X igual a 375 Partido 1,25 300 X es 300 Y la Y la Pues acá de aquí 750 Menos 1,5 Por 300 Adivina cuánto va a dar 300 300 también Así que el punto D Es el 300 300 Y ahora me cojo y me hago una tablita Cojo los 4 puntos Los 4 puntos cardinales de mi España 0,0 0,0 0,500 500,0 Y 300,300 Y calculo en la función de beneficio A B cuarta más Que es lo que a mí me interesa Esto daría 0 Esto daría 500 Por 30 15,000 Casino El otro 500 por 25 Me da menos No me interesa Aquí Aquí En el dinerito que gano Ahí está Y el otro sería 25 por 300 Espartanos Más 30 por 300 16,500 Y como todo en la vida Te das cuenta Que en el término medio Está la virtud Producir la mitad de cada uno Y así es Así es En la optimización Y en la vida Y así es